Cuando nada buscaba Conmigo al despertar Quedé encantada Me empezaste a maucar Nos fuimos conociendo Y la cosa fluyó Nos rodeaba la pasión Y me acerqué a su boca Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Y me tocó los labios Con la ternura dulce de sus manos La mirada desesperada Aquella noche Y me acerqué a su boca Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Y me tocó los labios Con la ternura dulce de sus manos La mirada desesperada Aquella noche Y su sorrón Cuanto la amaba Y pasaron los días Esta intensa relación Comencé a extrañarte Hablaba mi corazón Y me volví a enamorar Y me duele el alma pensar No volverte a ver Ni escuchar Me dijiste adiós Y así pasan los días Grises como el invierno Sin mi consentimiento Nuestra llama se apagó Me acerqué a su boca Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Y me tocó los labios Con la ternura dulce de sus manos La mirada desesperada Aquella noche Y me acerqué a su boca Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Y me tocó los labios Con la ternura dulce de sus manos La mirada desesperada Aquella noche Y su sorrón Cuando la amaba Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Y su alma trancaba el espacio de mi cuerpo Le susurro, cuanto la amaba, le susurro Le susurro, le susurro Le susurro, cuanto la amaba, le susurro Le susurro, le susurro Le susurro, cuanto la amaba, le susurro Le susurro, cuando la amaba, le susurro, le susurro Le susurro, cuando la amaba, le susurro, le susurro, le susurro Es un zorro, es un zorro